bueno aquí muy contento y muy feliz recibiendo mi nuevo liner que gracias a licenciado marín a los años Sandra y a todas las demás personas que me han ayudado y muchísimas gracias por brindarme este apoyo aquí ya tengo otro milenio para poder seguir movilizando, seguir trabajando, seguir generando con mis propios medios Dios los bendiga a todas las personas que hicieron posible que me pudieran ayudar con este milenio aquí estoy muy contento y muy feliz, muchísimas gracias a todos